Música Saludos mi gente y bienvenidos para el programa de hoy. Espero que se encuentren bien, enviándoles un abrazo televisivo y sobre todo muchas bendiciones después de todo esto que estamos viviendo. Sabemos que continuamos bajo esta situación de la pandemia, recordándoles siempre mantenerse siempre en la casa. Ahora con estas aperturas que han habido, por favor, con mesura, todo tranquilo. A esto se le suman también los terremotos del fin de semana, que sabemos que por lo menos acá en el área metropolitana también se sentimos. Yo lo sentí, fue mi despertador esa mañana, a las 7 y cuarto de la mañana. Y todavía sabemos que siguen esos movimientos telúricos allá en el área sur. Y es bien importante ahora tener que tomar, ¿verdad? Eso pesar, todas esas situaciones, tanto los temblores como la situación de la pandemia. Sabemos que muchos pueden sentir un temor, sentir ansiedad. Así que vamos a mantener nuestra oración puesta en Dios. Vamos a dejar que Él no sea el que nos ilumine y el que nos guíe para que nosotros podamos realmente confiar y poner todo en las manos de Él. Como lo he traduciendo todos estos días, es a Dios rogando y con el mazo dando. Hacer lo que nos corresponde a nosotros, pero al mismo tiempo dejar también que Dios se vaya manifestando y que sea el que nos proteja y nos ayude en toda esta situación que estamos viviendo. De hecho, nosotros sabemos que estamos llamados a hacer un plan familiar, estar atentos a lo que nos dicen las autoridades. Algunos hasta se habían olvidado hasta la famosa mochila, pero ahora lo que nos están diciendo es no solamente la mochila, pero recordar que hay que poner desinfectante, mascarillas y todo dentro de esas mochilas de preparación en caso de temblores. Así que tenemos que ir ajustando a toda esta nueva vida que estamos teniendo en Puerto Rico. De hecho, sabemos que estas situaciones nos afectan a todos. Y ha habido un video que se ha hecho un poco, bueno, casi viral en las redes. Y es de un compañero de seminario mío, del padre Winston, que estuvo de la parroquia Sagrado Corazón de Ponce, creo que es. Y está haciendo un Facebook Live cuando de momento llega el temblor. Así que vamos a ver lo que le pasó y cómo lo vivió el padre Winston en ese momento allí en Ponce. ...como una hostia y víctima limpia de toda mancha. Alejo el momento. Llegó el momento, fue que empieza a moverse y obviamente tiene que haberse una experiencia, como vieron ahí, un poco, ¿qué está pasando aquí? Hubo otro sacerdote también que estaba justo en medio de la misa cuando pasa el temblor y se nota hasta la cámara cuando se le cayó y todo. O sea que fueron momentos, sabemos que difíciles, particularmente a los hermanos del sur que lo sintieron mucho más fuerte que lo que nosotros podemos sentir acá en el lado norte. Pero por otro lado hay otra cosa positiva, es que el domingo también estábamos celebrando la fiesta del Buen Pastor y vamos a ver un pedacito de una hermosa serenata que llevaron feligreses de las comunidades de Barahona, Torrecillas y Franquez en Morovi al sacerdote en el Día del Buen Pastor. Así que vamos a ver la reacción del sacerdote. En tu casa, Señor, para siempre, Señor, nada me falta, Señor, porque tú eres mi pastor. Me dejó estas cien cadenas, me conduces, me serenas, vas conmigo y me das fuerza. Muchas gracias a todos ustedes. El Señor es mi pastor, Nada me faltará, nada, nada me faltará, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada, nada me faltará. Padre Diego, la comunidad de la parroquia San Pablo Apóstol de Baragona, hoy celebra el Domingo del Buen Pastor y agradece a Dios de manera muy especial por su vocación. Hoy, en el Domingo del Buen Pastor, pedimos a Dios Padre Bueno una bendición para usted, que también es nuestro pastor. Gracias por su sí, gracias por su valentía, gracias por su entrega y gracias por el amor y entusiasmo con el que dirige, guía y pastorea esta comunidad. Feliz Domingo del Buen Pastor, el Señor es mi pastor y nada me falta. Ahí pues en Padre Diego y en todos nosotros pues también ese momento y, perdón, conmueve, ¿no? Bueno, porque a nosotros como párrocos también nuestro sacerdocio está marcado por ustedes, nuestra gente. Y también pues esa ausencia se nota, ¿no? Y pues qué bueno que cada uno de nosotros de diferentes maneras también hemos tenido ese apoyo de parte de ustedes como feligresía. Y pues esperando, sabemos que este sacrificio que estamos haciendo todos es por el bien común. Sabemos que tenemos que aguantarnos nosotros, ustedes teniendo que quedarse en sus casas, nosotros celebrando lo que podemos a través de los medios digitales. Pero sí, se siente esa ausencia, ¿no?, de física del pueblo, aunque sabemos que están ahí. Uno pues atiende llamadas durante el día, a veces por el mismo Facebook, alguna situación. Pero la realidad es que gracias también a ustedes porque, como dijo, voy a parafrasear más o menos unas palabras que decía Monseñor Romero, San Romero. Decía que con un pueblo como ustedes es bien fácil ser un buen pastor. Y así pues estoy seguro que casi todos los párrocos, todos nosotros, los sacerdotes, pensamos que igual de nuestro pueblo. Así que gracias y sigan orando por nosotros. De manera que nosotros también queremos orar por ustedes y esperemos que prontamente podamos reencontrarnos como comunidad. Vamos a la pausa y regresamos con más de mi gente. Bueno, mi gente, regresamos acá al programa. Luego de haber vivido esa experiencia conmovedora, pero así somos, ¿verdad? Vamos a empezar el programa conversando con nuestra gente sobre un interesante proyecto de solidaridad y acciones de servicio. Y están con nosotros, via videollamada, Edwin Figueroa Narváez, que es gerente de proyectos pastorales y coordinador de la Universidad de Sagrado Corazón y el programa Sagrado Contigo. Y Carlos Sánchez, que es exalumno y coordinador de la Ruta Solidaria. Así que muchas gracias, ahí los tenemos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Todo bien, gracias a Dios. Así que tenemos por aquí a la pantalla. A su mano izquierda, derecha, está Edwin. A su mano izquierda está José. Así que primero le pregunto, ¿cómo la pastoral en conjunto con exalumno está trabajando este servicio a comunidades y personas necesitadas? Pues mire, Padre Víctor, gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que nos escuchan. Pues la pastoral universitaria de Sagrado, desde hace mucho tiempo, ha asumido con gran responsabilidad la acción social y la transformación de nuestra labor universitaria, romper las murallas de la universidad y salir a servir y llevar, traducir nuestra misión en acciones solidarias. Y eso lo han llevado nuestros exalumnos, nuestros exalumnos han aprendido esa acción y la han llevado a límites que nosotros no conocíamos. Y José Carlos es un ejemplo de eso. Nosotros cuando, José Carlos, hacen hacer Ruta Solidaria luego de los terremotos, nosotros no dudamos ni un segundo en unirnos a él en esta iniciativa que entendemos que Ruta Solidaria es un proyecto de hacer país. Es la posibilidad de poder reorganizar y poder reconstruir nuestro tejido social que luego de estos terremotos y luego de esta pandemia todos vamos a necesitar las manos de todos y de todas para poder reconstruir a Puerto Rico. Y José Carlos, entonces, ¿cómo es que surge entonces a ti esa iniciativa para comenzar este proyecto que ahora obviamente se une a tu alma mater, pero cómo surge en ti esa inquietud para ayudar al necesitado? Mira, Ruta Solidaria principalmente nació con esta inquietud y esta incertidumbre que nos dio a nosotros acá en Barranquita. Luego que ocurrieron los sismos, pues nos sentíamos un poco de brazos cruzados viendo como muchas personas en el sur estaban pasando necesidades. Y pues un domingo que fuimos allá y vimos la cantidad de personas que estaban bajando a dar ayuda, pero no había una organización como tal en ese proceso de llevar ayudas. O sea, mirando hacia atrás y mirando nuestra experiencia con el huracán María, pues decidimos lanzar una plataforma en donde levantáramos perfiles de familias que estuvieran necesitando en el sur para enlazarlas con organizaciones, entidades o individuos que tuvieran los recursos para ayudar a esa familia. Esto fue de un día para otro. Comenzamos a buscar, nos tiramos otro día a levantar perfiles y empezamos a buscar entidades que quisieran adoptar a esa familia. Vimos cómo la gente empezó a responder a esta iniciativa y de ahí, pues de un grupo de voluntarios pequeñitos que empezó acá en una montaña en Barranquita, como dice Edwin, se convirtió en un proyecto de país que hasta el momento ha ayudado a más de 130 familias a enlazarlas con su ayuda. ¿Y esa ayuda solidaria en qué consiste y cómo entonces empieza esta integración con Sagrado Corazón? Pues principalmente esa ayuda solidaria de nuestra parte era buscar el perfil de esa familia que estuviera necesitando, levantarlo dentro de la plataforma y visibilizarlo a través de nuestras plataformas digitales. Luego que lo visibilizamos, buscábamos, hemos estado buscando constantemente personas, entidades, organizaciones que tuvieran o tengan los recursos para ayudar a esa familia. Dentro de ese proceso, añadimos un factor en que donde nuestros voluntarios llaman dos veces a las semanas a esta familia para darle seguimiento, primero darle este acompañamiento emocional, preguntarle cómo están y cómo han seguido y si la ayuda le llegó o no le llegó. Y hemos ido actualizando esos perfiles a medida que van pasando los meses. Estos tres meses hemos hecho alrededor de 200 llamadas y pues eso yo creo que es lo que vamos a hablar ahora. Y ahora hemos, bajo esta nueva emergencia, pues surgió una nueva iniciativa que estamos trabajando, llamada, titulada Llamadas Solidarias. Pues cuéntenos un poco entonces sobre esa iniciativa, qué es lo que están buscando entonces. Pues conjunto con José Carlos nos unimos y dijimos, ¿cómo vamos a reinventar, cómo vamos a continuar haciendo estas rutas solidarias? Bueno, pues hay que hacerla de forma telefónica ahora. Y viendo las personas que estaban más solas, siempre encontrábamos en esas rutas buscando las familias en el sur, muchos ancianos solos. Y dijimos, bueno, pues tienen que haber muchas personas ancianas solas y muchas personas de todas las edades que sufren la soledad y que en medio de este aislamiento físico se agudiza su aislamiento social. Y ahí es que dijimos, bueno, pues tenemos voluntarios, tenemos practicantes de psicología, tenemos practicantes de trabajo social que tienen las habilidades y las destrezas para dar acompañamiento emocional a las personas en estas situaciones. Y dijimos, ¿por qué no activar estos voluntarios? Y ahí nace Llamadas Solidarias en que estamos buscando personas que nos puedan referir, otro anciano, otra persona que necesite la ayuda o si usted mismo siente que tiene la necesidad de conversar con un joven, de recibir aliento, de recibir esperanza, contarle cómo está, también usted puede recibir los servicios. Y de una vez, en ese mismo proceso de acompañamiento emocional, identificamos las necesidades y podemos canalizarlas con las entidades que puedan seguir ayudando y así las rutas solidarias no se detienen. Ok, entonces, ¿qué tendrían que hacer las personas, ya sea para referirles a alguien o si alguien se quiere autorreferir, a dónde se comunican, qué tienen que hacer? Pues, principalmente estamos dirigiendo a nuestra página de redes sociales, de Facebook, de Ruta Solidaria, Ruta Solidaria PR, igualmente pueden entrar a rutasolidaria.com y a través de las páginas de la Universidad de Sagrado Corazón y Sagrado Contigo, ahí también está el enlace donde tú simplemente le das al clic de llamada solidaria, pones una información sencilla, un voluntario de nuestro equipo va a estar comunicándose contigo para calendarizar una segunda llamada que la va a estar haciendo un estudiante de psicología o un trabajador social o alguno de nuestros voluntarios disponibles que esté capacitado para hacer esa llamada. Yo me atrevo a sugerirles que de alguna manera traten de conseguir algún número de teléfono porque acuérdense que muchas de las personas que quizás puedan estar necesitando esa llamada pues necesitan una llamada porque no tienen acceso ni saben cómo trabajar con el Internet. O sea que me atrevo a sugerirles eso. En eso mismo estamos. Para que, y tan pronto lo tengan, pues déjenos saber para poder nosotros también comunicar a nuestra gente. No habría ningún problema, te puedo dar un teléfono ahora mismo. Cualquier persona que tenga la necesidad de poder recibir este servicio, nos puede llamar o nos puede textear al 787-728-1515, extensión 1272. Ok, vamos a repetirlo. Te puedo llamar al 787-728-1515, espera el mensaje porque va a salir un mensaje de la universidad y luego marque la extensión 1272 y este servidor le va a responder. Pues ya lo saben, es el teléfono central de la Universidad de Sagrado Corazón, ¿verdad? Correcto, y la extensión 1272 es la mía, me llega directamente a mi celular. Pues ya lo tienen ahí, 787-728-1515, extensión 1272. 787-728-1515, extensión 1272. José, ¿y vas a decir algo? Sí, que igual para eso también estamos trabajando, comunicándonos con líderes comunitarios de diferentes partes de la isla para que esos líderes a su vez nos provean esta información de estas personas que encuentren dentro de las comunidades. Igual pues nuestro llamado no es solo a personas que necesiten la llamada, sino a personas que también nos quieran referir a una persona que esté necesitando esto. Pues muchas veces hay líderes comunitarios en las comunidades que saben y identifican a estos ancianos que están solos. Pues si en tu comunidad o en tu pueblo conoces a una persona que crees que necesite este servicio, nos puede pasar también el contacto y nosotros vamos a estar comunicándonos con esa persona. Bueno, pues les agradezco a ambos por estar con nosotros la noche de hoy. Gracias también por esa iniciativa. Así que feliz Pascua de Resurrección y que sigan haciendo esta excelente labor. Nosotros vamos a hacer la pausa, pero continuamos con más de mi gente. De regresamos. Bueno, mi gente, regresamos al programa. En esta ocasión vamos a contactarnos mediante videollamada con el fotoperiodista Xavier García sobre una interesante iniciativa y un proyecto fotográfico en este tiempo de pandemia junto a familias dentro de lo que ha sido este distanciamiento físico. Así que vamos a ver si ya tenemos a Xavier por ahí conectado. Ahí lo tenemos. Saludos, Xavier. Qué bueno que está con nosotros. Buenas, buenas. Saludos. Gracias por tenerme aquí y por la oportunidad. Xavier, ¿de qué pueblo eres tú? Soy patillense. Soy patillense del pueblo de Patilla, la Esmeralda del Sur, pero actualmente vivo en Tua Baja. Ah, bueno, estamos allí de vecinito. Mira, entonces, ¿cómo nace esa pasión tuya por la fotografía? Yo llevo alrededor de 10 años como fotógrafo. Nació bien extraña. Extraña. Fui a un concierto en Bellas Artes. Yo estaba estudiando para, antes de que fuese fotógrafo, empecé estudiando maestro de historia. Sin embargo, en el 2006 tuve la oportunidad de visitar un concierto en el centro de Bellas Artes y vi fotógrafos en las esquinas. Y salí de ahí con una inquietud. Fue bien extraño cómo llegó la fotografía a mi vida. Salí de ahí con una inquietud y yo dije, quiero ser fotógrafo. Y eso fue a finales del 2006. En 2007, así como te lo dije, me matriculé en una universidad en área metro y hice mi grado asociado de fotografía. También mi papá, cuando yo era muchacho, él se dedicaba a grabar bodas. Y creo que también tengo un poco de esa influencia de mi papá cuando se dedicaba a hacer ese tipo de cosas. Y el trabajo que vas haciendo como fotógrafo, más o menos, entonces, ¿en qué se destaca? ¿Por dónde es que más o menos va tu línea de fotógrafo? Pues yo en realidad me dedico actualmente a lo que son eventos sociales, relaciones públicas, eventos corporativos. También me apasiona el fotoperiodismo. He tenido la oportunidad de trabajar con Nuevo Día, con Primera Hora, El Vocero. Yo actualmente también le brindo servicios a Bloomberg, que de verdad que es un medio de comunicación en Estados Unidos que se dedica mayormente a cubrir la economía. Y vayamente me muevo en esa área. Relaciones públicas, eventos sociales, comida. Retrato mucho, mucha comida. Me encanta retratar comida. Al final te la cojo. ¿Qué hago en realidad? Me muevo en ciertos ámbitos dentro de la fotografía. Gracias a Dios he tenido, luego por 10 años, he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas interesantes. ¿Y cómo nace el proyecto fotográfico ahora, en este tiempo de la pandemia, esto que estás trabajando? Pues si supiera que, honestamente, no es una idea original mía, ¿verdad? Siempre me gusta aclararlo. Tengo entendido que hay varios fotógrafos, en realidad no sé quiénes, pero sí sé de una en particular, una fotógrafa en México que está haciendo el proyecto. Y una amiga, que hemos trabajado juntos en otro proyecto, me taggeó en Facebook sobre ese proyecto en particular. Y yo hablé con la fotógrafa, porque me gustó la idea, pero en este tipo de cosas siempre me gusta ser ético, ¿no? O sea, las ideas deben ser respetadas siempre. Y hablé con ella y me comentó, mira, esto tampoco no es una idea mía, esto lo están haciendo, así que si tú gustas hacerlo, eres totalmente libre de hacerlo. Y yo, pues, así mismo cuando, ¿verdad? Después que tuve la oportunidad de hablar con ella, pues hice el post, hice un post en Facebook, en mis redes sociales y en Instagram. Y empecé a tener, empecé con la misma chica que me dio, ¿verdad? Me taggeó al inicio. Y cuando las personas vieron las fotos, pues, se empezaron a motivar y he tenido una muy buena respuesta. Mucha gente me ha escrito. He ido a Guánica, a Vega Baja, tengo una familia que espero próximamente visitar en Añasco, Kumacao, Sidra. He retratado cumpleaños, quinceañeros. Retraté un gender review en una pareja de Sidra que iban a conocer el sexo de su bebé. Estuve en ese momento particular, nunca había estado en uno. Y así he tenido la oportunidad de retratar diferentes personas y todavía esta semana sigo con el proyecto y tengo varias personas en agenda. Pues, Aver, las personas que quieran ver tus proyectos o te puedan contactar, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden llamar? Ah, bueno, este, mi teléfono es 787-934-8908. En mis redes sociales en Facebook aparezco como Sabiel García Rodríguez. Estoy utilizando mi, mi, mi Facebook personal donde ahí publico. Y en Instagram es xg, iniciales de Sabiel García. Foto en inglés, cero uno. Y, este, vamos a decirlo, repito otra vez, se entiendan mejor. X, G, foto, P-H-O-T-O, cero uno. Así es mi cuenta en Instagram. Y ahí es que básicamente estoy posteando todos los días. Estoy, por lo menos, estoy posteando a una familia. Bueno, pues, la verdad es que te agradecemos que estés con nosotros y que hayas compartido con nosotros esa, esa iniciativa y cómo, pues, el Señor ha ido multiplicando ese talento en ti. De haber visto unos camarógrafos en Bellas Artes. Así que, bendito Dios. Gracias por estar con nosotros y mucho éxito. Muchas gracias, padre. Y cuídense mucho. Bueno, nosotros, pues, vamos a la pausa y regresamos con más de mi gente por el Canal 13, el canal de la familia. Bueno, bien, te regresamos al programa. En esta ocasión vamos a entrevistar a la doctora Isis Rosales, que es psicóloga y directora del programa de recuperación de AMSCA, quien nos ofrece detalles de la iniciativa La Reina de la Casa, La Mejor. Luego ya la tenemos por ahí conectada en videollamada. Por ahí la tenemos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Saludos. Saludos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esta semana, pues, AMSCA está lanzando esta iniciativa, concienciando sobre La Reina de la Casa, La Mejor. Cuéntanos un poco sobre esta iniciativa. Sí, es bien importante. Hemos enfatizado en la importancia valiosa y redundancia de las relaciones humanas, de sentirnos queridos, de sentirnos protegidos, de sentirnos amados, ¿verdad? Y en ese sentido, este próximo domingo celebramos el Día de las Madres. Y para nosotros, los puertorriqueños, ese día es sumamente especial porque queremos siempre dejarles saber a ese ser tan amado, cuán importante es en nuestro desarrollo y en nuestra vida diaria. Así que en ese sentido, AMSCA te está invitando a continuar celebrando que es la reina de la casa, que es la mejor, pero tomando conciencia sobre las alternativas que tenemos ante la emergencia COVID-19. Queremos seguir amando, queremos seguir celebrando, pero en esta ocasión, tomando conciencia que la seguridad física es el mejor acto de amor que le podemos regalar a ese ser tan querido. Yo creo que eso es bien importante resaltarlo. Creo que todas nuestras madres están pensando quizás en lo mismo. Y a veces, pues, hacerles saber que, como usted muy bien lo dijo, el mejor regalo que le podemos dar este año es ese distanciamiento físico, porque especialmente los que tenemos madres un poco ya mayores, pues también tener un poco de conciencia de que están en la edad vulnerable ante esta situación que estamos viviendo. Así es. AMSCA propone y la administradora propone que utilicemos la creatividad y las alternativas que tenemos, como en esta entrevista, ¿verdad? La tecnología forma parte esencial de lo que podemos estar utilizando para dejarles saber a nuestro ser amado, a nuestra madre, cuán importante es para nosotros. Las fiestas virtuales, el que podamos planificar una hora determinada y conectarnos con otros familiares y podamos compartir con nuestra madre, es una de las alternativas que estamos promoviendo. El que podamos identificar cómo podemos encargar algún tipo de comida que le llegue directo a mamá, siempre tomando las medidas de seguridad y orientándola que el uso de protección en su rostro y el lavado de manos es bien importante en esta ocasión. Las tarjetas, ya sea porque hemos decidido crearla y enviarlas por correo o las tarjetas digitales, también podrían ser otra opción. Los videos y todas las alternativas y plataformas que la tecnología nos provee también pueden ser integradas en esta ocasión. Siempre recordando que usted, como experto de esa familia y de esa madre, va a evaluar qué alternativas benefician o son mejores para poder adaptarlos a esta ocasión y a esta celebración. Esto estoy seguro que lo están haciendo, pero la Línea Paz y ustedes en AMSCA también están atendiendo personas que puedan estar enfrentando ansiedad, depresión, e incluso pensaría que no dudaría que alguna llamada por alguna madre que quizás siente ese dolor de que no puede estar con sus hijos o lo que sea, también podrían canalizar esa llamada a través de ustedes, ¿no? Sí, una conversación a tiempo con algún profesional siempre salva vida, ese es nuestro llamado. La Línea Paz es el 1-800-981-0023. Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Allí te atenderán a través de una llamada telefónica, a profesionales capacitados para poder ayudarte en cualquier canalización de emociones, en una conversación o en cualquier servicio que usted requiera para estabilizar a nivel de salud mental. Bien importante que sepamos que AMSCA también tiene una aplicación móvil donde usted puede conectarse también con profesionales y a partir del protocolo de COVID-19 también se han asignado profesionales que están pendientes a todas las redes sociales y todos los mensajes que se reciben a través de Facebook, Twitter y todas las plataformas digitales con la intención de poder atenderle. Así que lo que estoy diciendo es, no solamente Línea Paz está disponible para usted, también se ha abierto la oportunidad que usted utilice la aplicación móvil de la Línea Paz y también a que acceda a todas nuestras plataformas digitales y que pueda establecer comunicación directa con un profesional para que usted pueda sentirse aliviado en el momento que lo necesite. De hecho, como siempre he dicho, cuando tenemos personal de AMSCA aquí en el programa, ahí tiene el teléfono 1-800-981-0023, es un número que debería estar guardado en todos los celulares de todo el mundo en este país. Así que ahora mismo, si usted quiere, saque una foto rapidito al teléfono en pantalla para que luego lo pase a su línea de contacto, Línea Paz, 1-800-981-0023. Pero sobre todo, recordar que la mamá sigue siendo la reina de la casa, la mejor, ¿verdad que sí? Así es. Bueno, pues le agradezco, doctora, por haber estado con nosotros en el programa hoy y pues a seguir celebrando, aunque sea en la distancia, manteniéndole como ese mejor regalo que se le pueda dar en este tiempo. Gracias. Bueno, pues vamos a la pausa y regresamos con más de mi gente. Bueno, mi gente, regresamos al programa. En esta ocasión vamos a conversar con el hermano Joshua Torres, que nos va a hablar un poco de las vocaciones y cómo durante este tiempo podemos descubrir ese llamado que Dios nos puede estar haciendo. Y estamos en la semana también de oración por las vocaciones. Así que vamos a ver si ya nos tenemos conectados por ahí, hermano Joshua. Ahí estamos. Saludos. Estamos aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, padre. ¿Cómo está usted? Pues gracias a Dios. Súper también aquí disfrutando de esto, aunque loco porque estas entrevistas de videollamadas no es lo mismo. No, definitivamente. Yo estoy loco por llegar allá y compartir ya con todos ustedes. La verdad que me hacen mucha falta, pero bueno, esa es la realidad que tenemos, ¿no? Así mismo es. Bueno, estamos en esta semana que también, de hecho, el domingo también, aparte de ser el Día del Buen Pastor, fue el Día Mundial para la Oración por las Vocaciones Sacerdotales. Y cómo hacer para, particularmente en este tiempo, descubrir ese llamado que Dios nos pueda estar haciendo. Pues mira, yo, bueno, yo no digo, ¿verdad? La misma iglesia nos ha enseñado que Dios llama cuando quiere y como quiere. Y a veces las circunstancias que nosotros menos pensamos son las propicias para que Dios se manifieste y nos haga también su llamada vocacional. Incluso durante este tiempo yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos jóvenes que han utilizado este tiempo de cuarentena para reflexionar y cuestionarse sobre su propia vocación. Y cosa que a veces uno dice, ¿pero realmente en este tiempo podríamos hacer algo así? Pues la realidad es que sí, y está sucediendo, ¿no? En esta semana que hemos estado orando por las vocaciones, yo he sido testigo como muchos jóvenes me han escrito y me dicen, mira, hermano, es que durante este tiempo que he estado en casa, he empezado a cuestionarme sobre qué estoy haciendo con mi vida, hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir, y he sentido una inquietud que no entiendo aquello. Yo le digo, pues esa inquietud que no entiendes qué, precisamente puede ser la llamada del Señor. Y eso, ahí viene un punto, que cada uno de nosotros tiene una llamada distinta para lo que es la vocación, y puede llegar de una manera, como puede ser que también la entendamos de otra manera. Si fuéramos a discernir y saber si esa voz viene de Dios o no viene de Dios, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo que pasa es que yo creo que, primeramente, este tiempo de estar encerrado nos ha permitido tener un encuentro con nosotros mismos. Entonces, ese primer paso de autoconocernos y de saber cuán difícil puede ser vivir con nosotros mismos, porque estamos acostumbrados a estar tanto tiempo en la calle y con la mente tan ocupada, que no nos damos cuenta de nuestras habilidades y también de nuestras debilidades. Y uno de los pasos para nosotros poder entender nuestra vocación, precisamente, es esa. Poder conocernos y, a la vez que nos conocemos, conocer cómo estamos entrando en esa relación con Dios. Y a medida que nosotros vamos conociéndonos, es que vamos a poder darnos cuenta si Dios verdaderamente nos está llamando a algo, o es que nosotros, a través de nuestros días, estamos tan involucrados en tantas cosas que realmente estamos llevando nuestra vida por donde el mundo nos lleva, pero no realmente por donde Dios nos está llamando. Así que yo creo que este tiempo de detenernos, de pensar, de reflexionar, ha sido muy propicio para nosotros poder ir descubriendo verdaderamente cuál es el sentido de nuestra vida y cuál es el plan de vida que Dios nos llama, porque ante todo eso es la vocación, es un plan de vida. Yo estoy aquí, mientras vas conversando, pensando y estás sacando cálculos, yo digo, pues, voy a cumplir ahora en agosto, con el favor de Dios, 15 años de ordenado, 6 años de ordenado, 6 años de ordenado, 21. Estoy hablando de que posiblemente, fácilmente, estoy hablando de casi 30 años desde que yo quizás haya sentido esa primera llamada. Pero la manera en que uno vivía en mi época es muy distinta a la que ustedes, los más jóvenes y los más mileniales, los más, pues, viven ahora. Entonces, ¿cómo ese mensaje se puede traducir o se puede trabajar con ustedes, particularmente la generación de hoy? Bueno, en tu tiempo, digo en tu tiempo porque fue tiempo que yo no pude pasar, pero en ese tiempo... No tiene nada que ver con la vejez tú. No, no tiene nada que ver con eso. Pero supongo que cuando tú estabas haciendo el discernimiento vocacional, muy probable, te invitaban a talleres, había retiros, había encuentros con sacerdotes o con seminaristas, y de esa manera uno iba reflexionando sobre la vocación. En estos tiempos tenemos la tecnología. Yo hace como una semana, semana y media, hice un encuentro vocacional vía Zoom, por internet, y habíamos como 14 jóvenes que estaban conectados con inquietudes vocacionales, y a través del internet, pues, nosotros conversábamos y respondíamos, cosa que antes eso no se hacía de esa forma, sino que teníamos que ir a algún sitio o a alguna parroquia y tener un encuentro, y teníamos que llegar hasta allá. Pues no, ya no. Ahora, desde la comodidad de nuestra casa, a través del internet, hemos tenido la oportunidad también de reflexionar sobre ese tema, y ha sido muy interesante porque muchos jóvenes no se atreven a ir tal vez a un retiro o a algún taller. Sin embargo, por el internet es tan fácil y a través del celular es tan sencillo que dan el paso y se atreven y entran en diálogo con esto, cosa que si no existiera esta tecnología, tal vez no se atrevieran a hacer. Definitivamente han cambiado mucho las cosas. Cuando empecé el discernimiento con los redectoristas, tenía que venir de Mayagüez a Bayamón. Cuando hice discernimiento con los capuchinos, de Mayagüez hasta Trujillo Alto, hasta que finalmente ya descubrí a los dioses sanos y pues estaba en Mayagüez. Pero sí, ahora bien, con esto ha cambiado un poquito la cosa. Jocho, ¿a qué mensaje le quisiera llevar, no solamente a los jóvenes, sino a todos los televidentes, particularmente en este tema vocacional? Bueno, ciertamente cada uno de nosotros tenemos una vocación particular, ¿verdad? Todos, todos los católicos, todos los cristianos tenemos una vocación, pero es nuestra responsabilidad descubrirla. ¿Por qué? Porque por más que nosotros quisiéramos, Dios no se nos va a parecer así de momento en algo sobrenatural y nos va a decir, esta es tu vocación. Yo quisiera que eso sucediera, pero no es una realidad. Dios va hablando en el interior de la persona, en el corazón, despertando cierta inquietud. Así que nosotros, durante este tiempo, si no lo hemos hecho, sería bueno aprovechar el encierro y la paz, entre comillas, que podríamos tener en nuestro hogar, para ir descubriendo esa inquietud que tal vez estamos sintiendo. Tal vez muchos de los que nos están viendo ya han respondido a su vocación, pues debe ser tiempo para fortalecer esa vocación a la que se ha respondido. Y los que no la han descubierto, pues ir descubriéndola y en este proceso decir, bueno, Señor, vete mostrándome cuál es el camino. Y ese camino que el Señor te está llamando, yo te aseguro que si tú se lo pides, Él te irá dando respuesta. Pero tenemos que estar muy atentos, porque como dije, no es sencillo, no es que Dios se te aparece y te dice cuál es tu vocación, sino que a través del acontecimiento de cada día, a través de pequeños detalles, en ciertas conversaciones, o cuando te acercas a la palabra de Dios, tienes un momento de reflexión, ahí es donde Dios se va manifestando. Así que utilicemos este tiempo para eso. No lo perdamos en otras cosas, viendo videos en Internet, o viendo cosas que no nos instruyen. Vamos a utilizarlo para las cosas que nos pueden instruir y las cosas que nos pueden ayudar a descubrir ese plan que Dios tiene para nosotros. Bueno, pues te agradezco, Joshua, por haber estado con nosotros hoy. Igual, déjale saber a nuestra gente dónde te pueden seguir a través de las redes sociales. Bueno, oye, estamos en todas las redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook, en Instagram. En Facebook nos pueden encontrar como Sociedad Fraterna de Misericordia. Sociedad Fraterna de Misericordia. Ahí estamos en Facebook, también en Instagram. A mí me pueden seguir el user HNO, Joshua SFM, hermano Joshua SFM. Y ahí podemos conversar, padre. Yo siempre he dicho a los jóvenes, si usted tiene inquietudes vocacionales, si usted no se atreve a hablar con nadie, escríbame por ahí, por Facebook, porque eso, mira, eso es privado, podemos dialogar, nadie se tiene que enterar y yo estoy dispuesto a ayudar. Perfecto. Siempre y cuando nos lo hagan en el muro y lo hagan por el inbox. Gracias. Exacto, por el inbox. Gracias, hermano Joshua, por estar con nosotros en la noche de hoy. Y miren, tenemos ahora un momento bien especial en mi gente, con una sorpresa y un mensaje que nos envía la familia Muñoz. Veamos. Gracias. 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 Yo creo que tienes razón, pero me parece que yo sí soy afortunado, porque dentro de mi familia tengo un ser magistral, nada más y nada menos que mi hermanita. Nos llevamos cuatro años, así que yo hubiera querido seguir contándole y sumándole a los años y que ella se quedara pequeñita, pero desafortunadamente tuviste que crecer también. Ahora cumples 40, 4-0, prepárate para cambios en tu vida, tómalo de manera ecuánime, tranquila, porque será una realidad. Lo importante es que por realidades y cosas que te puedan ocurrir, años que te pasen por encima, siempre seguirás siendo bella y hermosa. Te amo con todo mi corazón y te deseo muchas felicidades. Soy el fanático número uno de tu sentido del humor. Eres única y eso te hace mucho más especial. Muchas felicidades y qué bueno que tienes un gran hombre a tu lado, que sé que también te hace muy feliz. Felicidades. Aileen, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas. Felicidades. La palabra que sale de mi corazón para decirte en este día de hoy, mi amor, es que te amo mucho, que siempre para mí has sido una hija, que puedes contar conmigo para cualquier cosa, mi amor. Te amo mucho y que pase mi día bien feliz. Just want to wish you a happy birthday, and I hope, well, you guys have as much fun as you possibly can during the quarantine. I'm sure you guys are going through the same thing. No sé qué tienen planificado, pero mándame bastante fotos y seguimos con el buen relación que tenemos, que yo y Aileen nos comunicamos bastantes veces por semana, sino repartiendo memes o echando cuenta o cualquier cosa. Así que lo quiero bastante. Salúdame a mi papá y al resto de la familia y los quiero mucho. Y hace pipí por todos lados. Qué mensaje de cumpleaños más raro, te quiero mucho. Bueno, es que nuestra compañera Aileen Muñoz del Departamento de Producción está cumpliendo sus 40 años. Y mira, Aileen, yo sé que estás allá porque hicieron un pequeño truco allí en producción, pero aquí está tu bizcocho, pero obviamente por el distanciamiento social está aquí, así que ya mismo lo compartimos. Pero que Dios te bendiga y muchas felicidades, toda esta rama que tuvimos ahí para darte esa sorpresa. Y me dieron un dato de que una gran parte de nuestro personal aquí, de nuestros compañeros, cumplen años en mayo. Así que, pero Aileen está cumpliendo sus 40 años. Así que muchas bendiciones para ti en este día que está allá en producción. Hay otro mensaje más. Pues mira, creo que viene otro mensaje más para ti. Pues Aileen, cuando pequeña, le quiero decir una anécdota de ella. Ella desde pequeña siempre ha sido una nena bien rápida, digamos, que le gusta siempre estarla haciendo algo. Y cuando pequeña ella tenía muchas muñecas. Y entonces esas muñecas, pues ella las ponía porque ella siempre ha querido ser como directora de algo, no sé, siempre desde pequeña quiso hacerlo. Y ella ponía esas muñecas y las ponía como así, como si fuera una escuela, una detrás de la otra. Y cuando no le hacían caso, le daba. Le castigaba. Y le daba esas muñecas y yo le preguntaba por qué ella lo hacía. Y ella decía, no, porque conmigo tienen que andar derecha y tienen que hacerme caso. Y por eso, cualquier cosa que ella haga en el canal, que sea un poquito fuerte, pues perdónenla. Porque todo lo lleva a ella ya siempre que... Felicito a Aileen, mi hija, en el día de su cumpleaños. Estoy bien contento, ya que ella es tremenda hija con nosotros. Es una hija que no hay que pedirle nada porque ella misma lo hace, importáneamente. En el día de hoy ya el tiempo ha pasado y ella ya es una mujer completa. Una mujer que tiene mucha virtud en su hogar y en el trabajo. Que Dios la bendiga y que cumpla mucho más. Felicidades. Oye, nuevamente hay un mensaje de tus papás también. Obviamente Rubén ha estado acá. Rubén es el esposo. También Rubén, su esposo, trabaja aquí. Son dos parejas. En el canal hay dos parejas que trabajan aquí en nuestro canal 13. Ellos son una de ellas. Uno en producción, otro en el departamento de edición y la página web, incluso social y todo lo demás. Así que ahí tienes una bendición especial para ti. Y oye, yo no sé ustedes acá, pero tenemos que comparecer a Rubén también, el esposo. Porque ya vieron ahí lo que dice la mamá. Así que, Aileen, muchas felicidades. Que cumpla mucho más estos primeros 40 años de vida. Así que, aunque le imparto la bendición a todo el mundo, pero que esta bendición también recaiga especialmente sobre ti. Que el Señor les bendiga y les guarde. Haga brillar sobre otros sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ella no ha salido acá porque el truco era que la pusieron a estar allá con el switcher de producción para que la cogiera de sorpresa todo esto. Por eso es que no ha salido para acá. Porque si ella sale para acá, pues no podemos terminar el programa. Así que ya mismo pasamos por allá por producción. Ustedes, nos vemos en el próximo programa. Ah, mírenla ahí, ahí la tiene.